qué tal compañeros bueno antes de comenzar este vídeo me voy a presentar mi nombre es jonathan jonathan garcía soy de gran canaria y aquí me dedico al tema de los drones a nivel profesional somos operadores y también impartimos formación dentro de lo que es la parte práctica de la categoría específica si tú eres de las islas canarias y te quieres formar conmigo te dejo información de mis cursos en la descripción de este vídeo bueno hoy tenemos un vídeo muy muy bueno vale muy interesante yo hace relativamente poco tiempo hice un vídeo donde yo te enseño paso por paso a cómo crear un spot publicitario donde estamos trabajando con cámaras de manos estabilizadores y también el uso de drones un tutorial completo donde estamos realizando en tiempo real un spot publicitario te dejo ese vídeo por aquí para que lo puedas ver porque digamos que implementaría este tutorial de hoy vale para que tengas unos conocimientos más amplios si vas a realizar trabajos profesionales como puede hacer el rodaje de un videoclip musical un spot publicitario y demás en este vídeo de hoy es edición básica vale los conceptos básicos sobre todo compañeros como siempre digo cada maestrillo tiene su librillo y yo te voy a enseñar cómo lo hago yo cómo me organizo yo a la hora de sentarme aquí a editar un vídeo o sea que es un tutorial muy interesante o sea que compañeros ponte cómodo porque comenzamos muy bien compañeros vamos con el paso número uno y que para mí es el vamos el pilar fundamental si quieres obtener un buen trabajo audiovisual fundamental en mis ratos libres cuando voy a hacer ejercicio estoy escuchando música de epidemic sound vale que es el digamos el patrocinador también de este vídeo ya de paso vale y es mi biblioteca preferida porque de verdad que no ha habido ni una sola ocasión donde yo no haya encontrado una música que vaya acorde con el tipo de trabajo que voy a realizar vale entonces mis ratos libres me pongo a escuchar y me hago mis playlist y me voy descargando música de los géneros que a mí me gustan porque yo estoy mucho en torno a los géneros para el podcast porque tengo un podcast también busco música cinemática porque suelo hacer muchos vídeos de filmación aérea que le pegan muy bien en la música épica la música cinematográfica entonces ahí estoy buscando siempre yo una música apropiada y lo hago me la descargo y después me la llevo al ordenador para después editar esa música y esos efectos de sonido con respecto compañeros los efectos de sonido epidemic sound tiene una biblioteca con más de 90.000 pistas de efectos de sonido de alta calidad y con respecto a la música pues tiene más de 35.000 pistas que se van actualizando cada semana que sepas que epidemic sound tiene una opción para usarla esta plataforma durante 30 días completamente gratuito y si cuando acaben esos 30 días no quieres seguir pagando la cuota que es hiper económica te dejo enlace con toda la información en la descripción de este vídeo y ese enlace para que utilices esta aplicación durante 30 días gratis créeme que si no la sigues utilizando no vas a perder ninguna de las licencias de las canciones que has utilizado esto es un punto muy importante pero créeme que por el coste que tiene esta plataforma te merece muchísimo la pena aparte de que cuando ya estamos trabajando para redes sociales y canales de youtube tenemos que tener música que esté libre de derechos y si trabajamos para música para digamos con música comercial para ofrecerse a nuestros clientes que sepas que epidemic sound tiene un plan comercial que puedes compartir esas esas canciones con tus clientes y ellos no van a recibir ningún tipo de sanción entonces lo dicho lo que tienes que hacer es dedicarle tiempo a la selección de la música y los efectos de sonido yo por ejemplo digo vale pues este fin de semana voy a ir a volar al norte de la isla de gran canaria y voy a captar unas imágenes de gente con los barcos ya estoy pensando en que tiene que haber efectos de gente divirtiéndose o tiene que haber efectos de sonido del mar del viento de gaviotas entonces todo eso lo recojo lo busco en epidemic sound me lo descargo y lo tengo aquí guardado para ahora optimizar mi trabajo vale a la hora de editar o sea que compañeros la selección de la música y de los efectos de sonido es fundamental epidemic sound es muy interesante porque te da música por temas vale cinematográfico digamos música comercial música para tu podcast te lo tiene todo bien clasificado también tiene música por temas también la tiene dividida por género ya sea rock pop folk cualquier tipo de género y también una cosa que para mí es súper importante es que tiene música por estado de ánimo yo me guío muchísimo compañero por cómo me encuentro yo el día que voy a volar y lo que me transmite la zona y la música esta opción que tiene epidemic sound de seleccionar música por estado de ánimo es impresionante vale de hecho la canción que vamos a utilizar hoy que es ésta y los efectos de sonido que son estos sonidos de gaviotas sonidos de océanos y todo este tipo de sonidos son de alta calidad los cuales después vamos a tener que llevar a nuestro editor de vídeo para después mezclarlo una manera correcta y después te explico cómo lo mezclo yo bueno ya hemos salido a grabar a volar a capturar esas imágenes increíbles y también tenemos ya seleccionada la música y los efectos de sonido entonces nos toca llegar a casa sentarnos tranquilamente relajado a empezar el proceso de inspiración el proceso de creación a la hora de editar vale y te voy a explicar cómo lo hago yo para que optimice al máximo tu tiempo de edición vamos a romper un falso mito y es que mucha gente piensa de que entre más potente sea tu software de edición mejores trabajos vas a conseguir y al final yo he visto trabajos donde me marean así directamente me marean porque le meten tantos efectos que al final pierde no se pierde como el gusto y a mí personalmente el tema de los efectos hay que utilizarlo con concepto con gusto vale y no ser abusivo en ese sentido vale cuando estamos hablando de un trabajo de firmación aérea compañeros lo importante es las imágenes lo importante es transmitirle vale con una buena música unos buenos efectos que las imágenes sean bonitas que tengas una buena técnica de filmación y sobre todo compañeros que dices de manera manual vale que graves perdón de manera manual eso es importante entonces gasta más tiempo en aprendizaje de fotografía por supuesto también de edición para que vaya digamos añadiendo los efectos a tu vídeo pues cada vez más potente pero las cosas con gusto y todo tiene un porqué vale vamos directamente a la pantalla y te explico cómo optimizo yo mi rendimiento de trabajo y cómo mezclo yo la música con las imágenes y con los efectos de sonido bueno ya estamos delante de el programa de edición y para que veas como lo tengo yo clasificado vale lo tengo clasificado por carpetas tengo la carpeta de donde está la música tengo los efectos de sonido y tengo el vídeo para este trabajo para este tutorial he escogido unas cuantas tomas que saqué el otro día que lo has podido ver en mi último vídeo de una zona de aquí de gran canaria que se llama vagabundo y estas tomas están hechas con perfil logarítmico el dilog m de el dji air 2s vale unas cuantas tomas para para tenerlas para este tutorial vale no vamos a hacer un vídeo completo sino simplemente enseñarte los tips lo principal es esto compañero la música la arrastramos a la línea de tiempo la ponemos aquí ya sabes que la música tiene unos compases no y tiene unos golpes de música que es donde nosotros tenemos que marcar el compás el a la hora de hacer el cambio de toma no vamos a escuchar la todo este espacio y aquí aquí vendría el primer punto de control venimos aquí y le vamos a marcar nuestro primer punto de control que sería esto de aquí vale quedamos aquí y marcamos el primer punto de control vamos a seguir escuchando la música aquí podría ir otro punto de control marcamos otro punto de control y seguimos escuchando aquí podría ir una toma completa y aquí cambiaría otra toma aquí marcamos otro punto de control aquí perfecto seguimos todo esto es una toma y aquí cambiaría otra toma hasta aquí también puedes hacerlo en el teclado con la letra m vale seguimos escuchando y aquí podríamos marcar otro para que sea una toma un poquito más corta y abrir a otra le marcamos punto de control con la m y seguimos escuchando hasta aquí hasta aquí y aquí marcamos otro punto de control con la letra m y bueno yo creo que para el ejemplo no vale vamos a empezar vamos a venir a la carpeta de vídeos y vamos a arrastrar la primera toma que va a ser por ejemplo esta toma que aparezco yo aquí le vamos a decir que a mi a 1020 por 1080 pero después exportamos a 4k vale para digamos que el software trabaje mucho más rápido lo damos aquí y ahora lo que vamos a hacer vamos a añadir de una transición de fundido de estas aquí vamos a alargarla y vamos a empezar a verlo vamos a darle a renderizar para que vaya mucho más rápido y fluido vemos la introducción y aquí cambiaría vale aquí meteríamos otra toma lo ponemos a medios y vamos a utilizar una toma por ejemplo esta de aquí vamos a ponerle una toma larga donde vamos a llegar desde aquí hasta aquí hasta aquí hasta este punto de control este lo vamos a suprimir simplemente le damos a suprimir y lo quitamos aquí cambiaría vamos a ver qué es lo que hace la toma y aquí cambiaría otra toma podríamos poner esta por ejemplo esta se nos quedaría un poco corta vamos a utilizar esta esta toma vamos a poner los imanes que aquí lo que hago es simplemente cuando separe aquí a partir de aquí vale separo aquí y junto hasta aquí y vamos a renderizarlo para que se vea mucho más fluido que renderizar rápidamente vamos a verlo aquí cambia y aquí cambiaría vale vamos a añadir vamos a añadir y vamos a verla hasta que se levante un poco ahí porque esta sería una toma un poquito más corta para que haga un revelado esto es un revelado en reversa perfecto y la llevo hasta aquí y la vemos ahí cambiaría y nos iríamos a una toma que es espectacular que es esta de aquí hacemos como si fuera un punto interés largo vamos a cerrarla un poquito hasta aquí por ejemplo un poquito más hasta aquí y la llevamos a su punto final y ya como puedes ver ya tenemos el ejemplo de cómo optimizar imagínate de qué manera más rápida simplemente marcando los puntos de control vamos a optimizar muchísimo lo que es la edición vamos a venirnos a la carpeta de efecto y vamos a poner el efecto principal de océano que es este vamos a ponerlo aquí en la segunda línea vale yo a mí me gusta que el efecto esté pero que no sea que no esté muy alto vale y vamos a entrar con un fundido esto lo arrastramos así hasta que más o menos empiece la música por aquí en la música no perdón las imágenes vamos a oírlo perfecto voy a marcar un punto de control más o menos por aquí ya cuando empiece a aparecer la imagen vengo aquí pico dos veces y aquí en esta opción de aquí pico y me voy hasta que se vea la imagen por completo y aquí marco otro punto de control el cual voy a bajar bastante porque quiero que el sonido este porque quiero que el sonido esté ahí pero que no esté digamos muy con mucho volumen vale perfecto vamos a escucharlo perfecto ahí se baja aquí cambiaría aquí podríamos darle un poquito más de intensidad entonces marcaríamos otro punto de control aquí y pasada la toma esta le metemos otro punto de control y este lo vamos a subir un poquito vale vamos a subir un poquito aquí perfecto y lo escuchamos vale ahora vamos a quitarle un poquito intensidad va lentamente desde aquí más o menos le marco aquí y hasta que llegue aquí voy a marcarle un poquito menos de intensidad que vaya bajando vale para después volver a subir así perfecto así voy a marcarle un poquito así perfecto y así voy marcando va bajando ahora por ejemplo viene una ola ahí rompe la ola y aquí podríamos empezar a subir un poquito vale marcamos otro punto de control aquí y aquí vamos subiendo un poquito perfecto lo dejamos por ahí me vale lo dejamos así aquí voy a marcarle otro punto y aquí ya voy a bajarlo un poquito hasta aquí más o menos marco otro punto lo bajo ahí bastante perfecto y aquí voy subiendo hasta el final aquí marco otro punto lo voy subiendo hasta el final ahí más o menos me vale vale ya tendríamos lo que es el efecto de sonido de la música con el mar ya lo tendríamos hecho, ¿no? Ahora, ¿qué puede haber en este tipo de tomas? Pues evidentemente sonido de aves, ¿no? Y esto lo vamos a meter muy sutilmente también, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a escucharlo primeramente. Vale, vamos a hacerle un fundido también, que está muy fuerte en la entrada. Hacemos un fundido sujetando esta parte de aquí. Perfecto, aquí. Vamos a bajarlo un poco porque ya de entrada lo estoy yendo demasiado alto. Lo bajamos un poquito. Perfecto. Ahora aquí voy a bajarle, voy a marcarle un punto de control aquí, punto de control, y aquí le voy a bajar porque aquí se ve que se intensifica un poquito más el sonido ese. Lo bajo. Ahí, por ahí. Perfecto. Easy-Dude. Voy a bajarlo un poquito más aquí, desde aquí. Marco otro punto de control. Lo cojo, lo bajo. Perfecto. Le marco otro punto de control aquí y aquí lo subo un poquito más hasta que se vaya, ¿vale? Y ya tenemos mezclado lo que es el efecto del mar con el efecto de la gaviota, ¿vale? A mí, en principio, me bastaría con estos efectos porque estamos en una playa y yo creo que con esto es más que suficiente, ¿vale? Ahora vamos a pasar a, digamos, a la colorización y es muy sencillo, ¿vale? Como botón derecho, venimos aquí a corrección del color, vamos a ponerlo en el centro y venimos a ajustes y venimos a luz. Aquí está. El D-Log M. Directamente, ¿ves? Le aplico una corrección que básicamente lo único que voy a hacer es bajarle un poquito los blancos, las luces. Le voy a bajar los blancos porque está muy intenso. Ahí. Y ya estaría corregido, ¿vale? Perfecto. Y ahora simplemente copio el efecto, copio, selecciono todos y los pego. Y ahora voy haciendo correcciones básicas, ¿vale? Aquí está. Vamos a irnos a los blancos. Vamos a subirle un poquito este a los blancos. Ahí. Por ahí vamos a subirle un poquito también las sombras. Ahí. Me gusta más. No hace falta ni meterle contraste ni nada porque ya la imagen está bastante contrastada. Vale. Me voy a la siguiente toma y hago lo mismo. Corrijo levemente lo que no me guste. Voy a copiarle este efecto. Copiar y se lo voy a pegar a este. Efecto de pegar. Perfecto. Vamos a mirar este. Este vamos a incrementarle incrementarle un poquito los negros y los blancos. Vale. Que está un poquito oscura la toma. Vamos a abrirnos a luz. Vamos a subirle los blancos y subirle la sombra. Ya ves qué maravilla cómo se edita este perfil logarítmico del DJI Air 2S. Es una pasada. Seguimos. Perfecto. Y ahora esta última toma la miramos. Perfecto. Esta me vale. Voy a añadirle quizás esta corrección de color. Copiar y pegar aquí que le había subido un poquito lo blanco. Efecto de pegar. Y ya lo tendríamos. Vale. Vamos a mirarlo. Y ya dije que le había subido un poquito más claro. Y ya quedó un poquito. ahí lo tienes compañero una digamos una edición de vídeo a un nivel básico y siempre se aprende muchísimo cuando ves editar a otras personas y espero que este vídeo te ayude en ese sentido este y todos los vídeos que he hecho de edición de vídeo te voy a dejar una lista de reproducción te la dejo por aquí para que la puedas ver donde te enseño por diferentes tutoriales de esta misma temática si te ha gustado este tipo de vídeo es importante que me lo hagas saber déjame un mensaje en la descripción para en el futuro por seguir trayendo de tutoriales de este tipo una cosa muy importante hay un dicho que dice que lo mucho cansa y lo poco gusta y esa filosofía esa idea es la que yo siempre trato de aportar a mis trabajos y créeme de verdad que siempre que realizo un trabajo tanto para mi canal como para los clientes siempre quedan contentos y satisfechos con lo cual el concepto que yo tengo es correcto al final abusar de los efectos es empalagoso es pesado o sea que cada vídeo lleva lo que lleva vale tengo en gusto y buen concepto una cosa importante ya viste la calidad de la música de pide mi son música y efectos de sonido tienes el enlace para que la utilice gratis durante 30 días en la descripción de este vídeo dar las gracias a la gente de epidemis por confiar en mí y convertirme en embajador para traerte esta maravillosa plataforma aquí en estos vídeos estos tutoriales que bueno lo vas a poder disfrutar porque el precio que tiene esta plataforma y encima esta opción de uso gratuito pues creo que te aporta vale bueno te voy a dejar por aquí compañero un vídeo donde se estoy enseñando a hacer timelaces a editar las fotografías en raw y pasar esos archivos a un editor de vídeo y convertirlo en un vídeo como el que te estoy mostrando ahora en pantalla vale o sea que compañero te dejo ese tutorial por ahí te invito a buscarme en todas mis redes sociales suscríbete a mi canal si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de canarias drone hasta la próxima chao y